Hola, los saludos esta vez son para estar, Solé Romero, Elian, Rodolfo, Nache, Optimus Reviews, Revilo, Sofía, Salvador, Raju Taru, David, Alexander, Nico, Fernando, Hugo, Pato Navideño, Trafman, Bedgiro, Cris, Ignacio, Mini Grimlock, 1Doc3, YamomazosDiego123, por otro lado en Twitter saludos a Lux, Rodolfo Carmona, Rob Prime, Daniela Sofía, Twister, Rogelio, JRDL, y ByTayga03. En el video anterior me preguntaron mucho por esto y francamente no me acordé, y gracias a eso en este video vamos a ver no una sino dos de las muertes perpetradas por la sanguinaria división de justicia de Septicom, solo dos porque este grupo tiene víctimas como para llenar 4 videos de este estilo. La kill número 1 que se marcaron a cuadro ocurrió justo en su primera aparición, en este caso la víctima fue Black Shadow, un entre comillas fiel Decepticon el cual fue sobornado por los Autobots para que hiciera explotar una flota enemiga, trato que aceptó sin tapujos, de alguna manera esto llegó a oídos de Tarn, quien junto a su equipo encargado de cazar traidores, la DJD, encontrarían a Black Shadow y lo torturarían de una forma no precisamente bonita, con Helex derritiendo su armazón, Tesarus rebanando sus piernas, y Kayon electrocutándolo, hasta que finalmente Tarn acabó con su sufrimiento haciendo explotar su chispa de manera bastante gráfica, demostrándonos que este grupo no se anda con tonterías, sin embargo, considero que hay otro asesinato que lo iguala, o incluso que lo supera. Y si, me refiero a Black, siendo lo peor el hecho de que este Decepticon ni siquiera era un traidor, solo veneraba a una raza conocida como los Sparkyder, por lo cual fue acusado de herejía, esto pese a no abandonar o siquiera hacer algo que perjudicara a la facción, intentando escapar Black cambiaría su armazón por uno bastante diferente, pero esto no evitó que lo encontraran, Helex literalmente le sacó el cerebro y lo puso en su boca mientras estaba vivo, Black como último acto intentaría sacarle la máscara a Tarn, pero Tesarus lo incineró, antes de que pudiera hacer nada. Y siguiendo con cómics de IDW, más específicamente de los del 2019, tenemos a Quake, un bug que debido a su condición como un Berserker desarrollaría una adicción psicópata a la muerte y la violencia, eventualmente el movimiento a Senticon, a Carlos Decepticons, lo vería de utilidad, sin embargo este era bastante problemático en el campo de batalla por lo que Chocueif lo encerraría, todo esto desencadena una serie de eventos que llevaron a que este terminara bajo la custodia de Sentinel Prime, tras escapar este se enfrentaría a varios personajes que intentarían detenerlo sin éxito, quedando malherido y manco, Quake intentaría transformarse, mientras lo hacía Bumblebee lo ataca por la espalda apuñalándolo en el cuello y literalmente arrancándole la cabeza con todo y chispa de una forma bastante grotesca bajo la excusa de que de otra forma hubiera escapado, aunque eso no le impidió ser arrestado por Smutscreen y este otro tipo. La verdad siento que lo impactante de la muerte es más ver a Bumblebee ejecutándola, pues muchos tenemos estigmatizado a este personaje como el inocente que no le haría daño a una mosca, con excepción del del Beivers, claro. Supongo que ya la sabremos todos porque estoy seguro de que no hay ni un alma aquí que no se haya visto las películas, pero eso no le quita lo brutal, tras ser resucitado por Sam, Optimus se encontraría muy débil como para hacerle frente a Fallen y luego de que este robara la Matrix, por fortuna Jeff Follador se sacrifica dando a Brian varias partes de su cuerpo, y con la ayuda del mejor personaje de la saga, Joel, este se las pone de Jeff Pak y va hasta las pirámides de Giza de donde tira a Fallen de una gran altura, le dispara, se lo agarra a putazos, le navajera la cara, le clava su propio bastón en el cuello y con él de alguna forma le arranca parte del cráneo, solo para rematarlo arrancándole el corazón ni darle con él un último golpe, y todavía le queda tiempo para humillar a Megatron y tener unas últimas tomas épicas junto al atardecer donde además da a su clásico discurso inspirador, por cierto, no sé si soy yo, pero siempre me pareció que Optimus se ve mucho más mamadísimo aquí que en las otras escenas. En este lugar tenemos al Cliffion Per de Transformers Pine y Alignade en general, nuevamente todos nos sabemos la historia, este estaba patrullando tranquilo platicando con la moto mami cuando de repente encuentra una llanura repleta de Energon, sin percatarse de que esta estaba llena de Beacons, al ser tan numerosos este no podría hacerles frente, y tras perder uno de los cuernos que le puso a Arcee con Bombolby en una batalla brutal, quedaría gravemente herido y en medio de una explosión, para su desgracia esto no había terminado, el bot sería llevado ante el mismísimo Starscream el cual acaba con él apuñalándolo en el pecho con su propia mano, tras la llegada de Megatron, el cadáver de Cliff sería utilizado como Conejillo de Indias, convirtiéndolo en un zombie aterrador con la ayuda del Energon oscuro, que no duraría mucho antes de ser cortado a la mitad por Megatron cayendo en una mina que posteriormente pisarían sus compañeros Autobots, donde el pobre bot rojo moriría definitivamente por una gigantesca explosión de Energon normal, siendo lo más triste el hecho de que tuvo sangre de Unicron corriendo por sus venas, por lo que según la película, será torturado por el Lord del Caos eternamente, algunos dicen que si se unió a la Chispa Suprema debido a que su conciencia murió cuando Starscream lo asesinó, y que el Energon solo resucitó su cuerpo mas no su alma, mas en caso de que esta teoría llegue a ser falsa, la única esperanza sería que Unicron haya perdido su poder luego de su encierro, cosa que es probable ya que en Robots in Disguise Unicron no contacta a Starscream para usarlo como su nuevo cuerpo, como si lo hizo con Megatron, recordemos que el cobarde Decepticon también tuvo su sangre en sus venas, lo que significaría que en efecto, Unicron pierde su poder al estar encerrado, así que al menos nos queda ese consuelo, aunque quien sabe, a lo mejor solo puede reclutar cadáveres y esa es la explicación de por qué no lo contactó nunca. Y hablando de Unicron y Starscream, hay que mencionar a la que muchos consideramos su mejor versión, así es, nos referimos al de Armada, y es que mientras la mayoría de sus otras versiones se limitan a ser un remake de su encarnación de la generación 1, este es todo lo contrario, un guerrero honorable con un diseño estupendo y todo lo que ya han escuchado sobre este personaje, pero eso no es lo que nos concierne, sino su sacrificio. Tras algunos eventos como su cambio de color o su alianza y posterior traición contra los Autobots, este ayudaría a Galvatron a tomar el control de Cybertron, cuando Turk se reveló como un aliado de Unicron, lo perseguiría hasta que el traidor utiliza el Rekin Blaster para asesinarlo con un disparo en el abdomen, por fortuna el Minicron Highwayier retrocedería el tiempo salvándolo, y continuando con la persecución este atravesaría un portal que los lleva hasta la luna de Cybertron, acabando en una cueva con peligrosas arañas robóticas, al terminar descubriría que la luna que pisaba era nada menos que Unicron, un adversario tan poderoso que solo podrían vencer uniendo las fuerzas de ambos bandos, Starscream intentaría convencer a Galvatron en medio de una pelea contra Optimus, pero el terco personaje no creería esto afirmando que era un truco Autobot, tras tener un épico duelo donde le clavan el Starsaber en el pecho, Scream se dio cuenta de que solo había una manera de que su líder sepa que la amenaza es real, y utilizó lo último de su fuerza para activar su cañón y dispararle a Unicron sabiendo que este lo mataría, el noble Decepticón se desintegra con un último y horrible grito de dolor ante la mirada atónita de los líderes y su amiga Alexis, sin que nadie más que Galvatron comprendiera el porqué de su suicidio, uniéndose a los Autobots al abrir los ojos sobre esta peligrosa amenaza, lo que eventualmente desencadenaría en la derrota del Dios de la Destrucción al final de la serie.